¡Como no ha perdido el ritmo, como en la mirada, de todo el templo que pico! ¡Quiero, quiero, nunca! ¡Aquí te miramos de ti! ¡Acagando de la mano que te pico! ¡Aquí te da por amor! ¡Sinco a la estancada! ¡Aquí te miramos de la patria! ¡Como no ha perdido el ritmo de él! ¡Aquí te da por amor! ¡Aquí te me da por amor! ¡Aquí te da por amor! ¡Como no ha perdido el ritmo de él! ¡Aquí te miramos de la patria! ¡Como no ha perdido el ritmo, de todo el templo que pico! ¡Como no ha perdido el ritmo, como en la mirada, de todo el niño! ¡Como no ha perdido el ritmo de él! ¡Aquí te da por amor! Hay un ángel mismo que levanta, ese sueño que vivimos en todo mi corazón Para siempre me he borrado, que tengo la claridad Que se me levanta, ya no sabía la suerte Que vivo de este tanto, para que no me salga Con mi hijo, con mi hijo, con mi hijo, con mi hijo, con mi hijo Para que me arruinar Que vivo de este tanto, para que no me salga Que vivo de este tanto, para que no me salga Que vivo de este tanto, para que no me salga Con mi hijo, 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 con mi hijo ¡Gracias! ¡Gracias!